Nosotros trabajamos en el campo de las proteínas alternativas, pero en la próxima generación, quiere decir, estos cortes quibrosos como los bistecs, los romillos de cerdo o por ejemplo la pechuga de pollo, que son productos que corresponden más o menos cuando alguien come de carne, una persona va a un supermercado y compra alrededor del 80% de su compra de carne, no son cortes procesados de carne, sino estos tipos de cortes enteros, pero en el sector de las alternativas solo existen los productos que imitan los procesados, solo por ejemplo tiras de pollo, chunks de atún y pocos productos de este tipo, falta todo lo que se llama un white space. Normalmente es disrupción tecnológica en el sector de proteínas alternativas. Trabajar en el sector de la proteína alternativa al día de hoy es la manera más directa para luchar contra el cambio climático y para proteger la biodiversidad del planeta. La industria puede ayudar muchísimo a las startups con escala, con aprendizaje del pasado de sus conocimientos, sus capacidades y también los inversores son fundamentales, pues el soporte financiero para crecer, para escalar con velocidad es muy importante. Mientras las startups pueden ofrecer innovación tecnológica, disrupción, creatividad, muy bien para todo el sector. Hay aquí muchísimo talento en términos de grandes chefs, grandes gastrónomos, ingredientes de calidad excelente, junto con ya un startup hub importante europeo, junto con el hecho de que se encuentran personas con mucho talento porque están muy preparadas, vienen de universidades muy buenas y están al mismo nivel que cualquier otro sitio como Silicon Valley. Y por último pensamos porque España es país número uno según el último Bloomberg Health Index donde se considera el número uno en el país más saludable del mundo. ilochino 2 800 400 000 000 000 000